Hola a todos, esto es la inauguración de un canal de YouTube que voy a empezar a hacer unos vídeos para enseñaros a hacer cosillas, cómo se pone un lazo o cosas que se me vayan ocurriendo poco a poco sobre la marcha. En esta presentación inicial, por si alguien no ha leído el post que puse en el blog hace un par de semanas o tres, os cuento quién soy yo y cómo he llegado hasta aquí. Pues yo me llamo María, estoy detrás de la tienda Fortunitas Boutique Infantil y nada, pues todo comenzó cuando tuve a mi primera hija, a Celia, hace tres años y medio, que empezó a gustarme el tema de la moda infantil, de la ropa de boutique y todo esto. Y claro, para mí en aquella época pues gastarme 136 euros en un vestido o algo así, pues me resultaba muy caro y decidí pues ir a una modista y que la diseñaba, yo dibujaba los diseños de los vestidos que quería y le llevaba las telas, las puntillas y ella pues me los cosía. Y así pues más adelante alguien me preguntó que por qué no me apuntaba ya a clases de costura y yo le dije, ah no, porque yo soy zurda y yo creía que siendo zurda no podía aprender a coser porque cuando era pequeña mi madre intentaba enseñarme a coser y un día de verano cuando tenía ocho años decidí dejarlo porque yo cuando lo hacía bien, pues bien, pero cuando lo hacía mal pues ella no sabía corregirme o explicarme cómo seguir haciéndolo para hacerlo bien. Así que bueno, yo pensaba que una persona zurda no podía aprender a coser, pero no es cierto, sí, sí, se puede aprender a coser. Así que pues me apunté a clases de costura que por cierto desde aquí a Mercería Corchete y a Isa pues muchísimas gracias porque fue allí donde aprendí a coser y quien me enseñó fue ella. Y nada, pues aprendí a coser, empecé a hacer ropita para Celia y tal, pero ya me quedé embarazada otra vez. Y claro, tenía Celia pequeña, el bebé, otra vez pues ya tenía que coser para dos niñas y ya cada vez se me hacía más difícil coser. Entonces así indagando y tal, y volviendo a la puti, pues conocí marcas que eran más económicas que las que yo conocí en su día cuando nació Celia. Y claro, tenían unos precios súper ajustaditos, razonables, muy bien, como Marta y Paula, Nequenia, que es la casa con la que trabajo actualmente, Miranda, Dolce Petit, que son las casas con las que voy a trabajar para la próxima temporada. Y entonces pues decidí empezar a comprar ese tipo de ropa. Y nada, me encantó, me encanta el tacto, me encanta la lavada, el planchado es también, bueno, el del verano es un poco más difícil, pero el de invierno es súper fácil y todo, la verdad que me gustó mucho. Y entonces pues así, con unos pequeños aburrillos familiares, pues decidimos introducirnos en el tema de la moda infantil. Y bueno, con el apoyo de mi familia y de mis amigos, pues decidí montar la tienda. La tienda también viene a raíz de que yo buscaba siempre dos tallas y en las tiendas físicas era muy difícil encontrar las dos tallas. Entonces claro, yo miraba la referencia y buscaba por internet y siempre encontraba una en la tienda física y otra por internet. Y dije yo, jol, pues por internet también hay negocio de esto, de la moda infantil. Así que pues así nació Fortunita Boutique Infantil. Nada, espero que os haya gustado mi pequeña historia de por qué estoy aquí y yo soy yo y os seguiré grabando vídeos próximamente. Un saludo.